El lugar, un pantano conocido como la Ciénega de Melgarejo, una incubadora de mosquitos de cian, fue drenado por iniciativa de la Cámara Nacional de Comercio de Jalapa, en conjunto con la Rail Growth and Power Company, misma que operaba la hidroeléctrica de Teixolo y el tren Jalapa-Teocelo, conocido como el Piojito. Ahí, aprovechando la cuenca natural del terreno, en donde ya se efectuaban competencias deportivas, se construyó el Estadio Jalapeño, a cargo del ingeniero Modesto Roland. Su inauguración fue el 20 de septiembre de 1925, con unos Juegos Atléticos. Bienvenidos a su programa Memorias de Veracruz. Soy el cronista Vicente Espinojara, y hoy nos corresponde platicar y traer a la memoria aquellos monumentos que son significativos por su valor cultural, artístico, deportivo, pero que tienen un significado muy especial para la vida del pueblo veracruzano. Vamos a dedicar hoy un tramo de esta charla, justamente para hablar de un emblemático edificio que forma parte del patrimonio de la riqueza veracruzana, que es el Estadio Jalapeño. Y para ello hemos invitado al arquitecto Abraham Broca Castillo, que es un experto, un técnico conocedor profundo de lo que es el estadio, lo que ha significado como estructura urbana y sobre todo el legado cultural que tenemos para el futuro, y que es de ustedes, del pueblo veracruzano. Bienvenido, Abraham, qué gusto que estés con nosotros. Te agradezco, Vicente, pues realmente me siento muy honrado en estar aquí participando contigo, porque otro de los grandes conocedores del estadio eres tú, entonces compartir esto contigo... Y sobre todo con el público que amablemente nos vea, Abraham, que es importante que llegue a los rincones más profundos del estado de Veracruz, que el Estadio Jalapeño, porque está en la ciudad de Jalapa, es un proyecto de una edificación del año 24-25 que se inauguró y que estaba pensado para la juventud veracruzana, para que ahí se desarrollaran y se proyectaran grandes atletas en el escenario de, dice Jara en un momento dado, cambiar las balas por los hechos y los hechos que sean trascendentes para la sociedad. Platícanos de todo ello, por favor. Sí, efectivamente, bueno, sabemos, tenemos el antecedente de que antes de que se construyera el Estadio Jalapeño, como lo conocemos hoy, había otro espacio deportivo de manera incipiente que se le llamaba Estadio, que fue inaugurado en mayo de 1922, pero era, diremos, la manera en poder acomodar una ciénega que se desecó y utilizar las colinas alrededor como graderío. Entonces, ahí se llevaban a cabo todos los juegos, pero era bastante rústico y con la visión que tuvo el general Heriberto Jara y de la mano con don Modesto Roland, pues idearon allí a hacer una obra extraordinaria. Sí, creo que hablamos de dos momentos. A mí me parece que el Estadio tiene esas dos etapas. La primera, que es esa decisión de William Boone, que toma el toro por los cuernos y hace lo que tú justamente has señalado, dar un primer acercamiento al Estadio, como lo señalas en inglés, y después viene la obra civil que ya corresponde al gobierno que sigue de la mano, desde luego, del ingeniero Modesto Roland, que para ese momento va a innovar tecnología para ponerla en práctica en el Estadio, ¿no? Efectivamente. Mira nada más qué maravilla, 98 años y ahí está en pie. Efectivamente. Allí entonces encontramos una edificación extraordinaria, única, consideramos en América Latina, donde se van a implementar nuevas tecnologías con el uso de materiales como es el concreto. El concreto, pues había apenas llegado a nuestro país a inicios del siglo XX, pero utilizado de esta manera, ya con unos volados de 10 y de 5 metros, de 10 metros al interior y 5 metros al exterior, es algo verdaderamente novedoso. No tenemos antecedentes de otra obra en nuestro país que tenga estas características. Mira, justamente estamos viendo una imagen donde se ve ese techo volado, ¿no?, que es, digo, la parte monumental, ¿no?, la parte que requiere de una revisión permanente de los ingenieros y además de la visión de quienes construyen hoy en día, que a veces se llevan mucho tiempo en edificar y ellos lo hicieron en muy poco tiempo, ¿no? Sí, efectivamente es admirable saber y constatarlo que este estadio se construye en un tiempo récord, dos meses con 17 días o bien 79 días, porque esto se construye a partir del 28 de junio de 1925 hasta el 14 de septiembre del mismo año. Son 79 días escasos y ahí queda ya completamente terminado el estadio jalapeño. Con esa profundidad y esa belleza, ¿no? Es verdaderamente inusitado e insólito. Mira, estamos viendo en este momento una imagen que nos da una perspectiva extraordinaria, además con fotografías de nuestro amigo común Héctor Montes de Oca, que nos facilitó el material para compartirlo con ustedes, amigos. Y vean la grandeza, la magnificencia de este edificio, que es impresionante y que es para promover el deporte. Efectivamente. Y bueno, el proyecto arquitectónico es también realmente único. Tiene la cualidad de tener dos volados, uno hacia adentro y otro hacia afuera, pero soportado única y exclusivamente por una serie de pilares. Hoy le podemos decir columnas, pero realmente técnicamente son pilares. Y estos tienen un arco entre ellos que permite visualizar todo el espectáculo que se desarrolla allí desde afuera. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Efectivamente. Ahí se ven los arcos en el fondo que permite una transparencia en el paisaje y el acomodo de las gradas, ¿no? Exacto, exacto. Es acomodar la gradería como viene la formación natural de la colina. Y entonces esto es aprovechado de manera muy talentosa por el ingeniero Modesto Roland porque propiamente es un arco de herradura y sabemos que geométricamente, tal como lo hicieron los romanos, los arcos, es una de las estructuras más sólidas que prácticamente son, pues no pueden destruirse fácilmente porque a medida que se viene a generar una fuerza mucho mayor, más se comprime y más fortaleza adquiere este arco. Este inmueble. Entonces esto está realizado de manera genial. Y bueno, esas perspectivas con las que fue planeado, ¿no? Tener un vínculo con la antigua ciudad, con la nueva ciudad, que también es parte, el proyecto central de un nuevo desarrollo urbano, es el estadio en 1925, ¿no? Y bueno, estamos mirando aquí algo que parece que ya vamos perdiendo con las edificaciones contemporáneas, esa vista hasta el centro de la ciudad de Jalapa y viceversa. Ciertamente. Desde que se proyecta el estadio se tiene contemplado que los espectáculos que se desarrollaran allí dentro podían ser contemplados desde el Parque Juárez y hasta el estadio. Entonces era una visión doble. Desde el Parque Juárez se podía observar todos los espectáculos que se desarrollaran allí y desde el estadio contemplar la ciudad histórica. Tenemos también la columnata, que es el acceso, desde allí se entraba al estadio. A través de las columnas. Y es una entrada triunfal. Así le llama don Modesto, así le llama don Heriberto Jara, es la entrada triunfal al estadio. Y esto rememora un tanto este momento de transición entre el espacio histórico y la ciudad de vanguardia. Porque recordemos que ahí se proyecta hacer una ciudad jardín con nuevas construcciones totalmente modernas. Y este espacio escultórico es con características neoclásicas que son el umbral entre lo histórico y lo moderno. Y vamos a atravesar o bueno, atravesaron a través de las columnas, ¿no? Para llegar al centro del estadio y repartirse, ¿no? No como actualmente lo hacemos, que entramos por el arco y por la calle, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, aquí estamos viendo justamente esa arcada que es impresionante, que tiene algunos elementos decorativos que tú has estudiado con profundidad. ¿Qué es lo que se está representando? Hemos tenido la oportunidad de hacer algún estudio sobre esta columnata. Son columnas neoclásicas, propiamente, de capitel toscano, perdón, y rematadas por pebeteros. Estos pebeteros aluden a la gloria, al fuego, al fuego olímpico. Entonces, aludan precisamente a las victorias. Y hay ahí también un par de gladiadores que tienen una historia importantísima, que fue también rememorada por un escultor de los mejores que hay en la época del neoclásico, Antonio Canova, escultor italiano, cuyas obras están en el Museo del Vaticano. Y él hace precisamente, don Modesto, unas reproducciones de estos gladiadores porque hacen una recopilación histórica de las hazañas que cumplen estos gladiadores. Son, entre ellos, Damoceno y Creugante. Esta es una historia muy interesante porque Damoceno golpea ilícitamente a Creugante. Aparentemente él gana, pero no es así. Y entonces, Creugante es declarado como vencedor. Y están representados justamente aquí, ¿no? Y bueno, estamos viendo en esta imagen que compartimos con el público que también hay unas representaciones griegas que están en las columnas, en los macizos que sostienen las columnas. Efectivamente, estas son cartelas propiamente que traen figuras alusivas a las batallas grecorromanas y muchas de ellas pueden haber sido tomadas del Partenón de Atenas. Entonces, hay todo un complejo de sabiduría en cuanto a arquitectura, a arte, a construcción, a urbanismo. Y bueno, el día de hoy es, hoy por hoy, uno de los patrimonios más emblemáticos que tenemos en Veracruz, en la ciudad de Jalapa. Sin duda alguna, es un patrimonio del pueblo de Veracruz y que es un espacio en el que tenemos que trabajar desde la sociedad de manera continua para recuperarlo en la memoria, recuperarlo en el recuerdo de cuando fuimos estudiantes, cuando nos llevaban ahí a eventos, aquellos carnavales que se hacían y otras fiestas que no han sido muy favorecidas para el espacio. Porque el espacio, dice tanto el ingeniero Roland como Jara, está destinado para promover el deporte. Y creo que ahí está la línea o el éxito de que el estadio siga siendo vigente. Y sobre todo con todos estos elementos como estamos compartiendo con el público, a todos estos gladiadores y personajes que han decorado el estadio y que los invitamos a que vayan, amigos míos, acérquense al estadio, recorran su interior. Y ahora hay que llevar un calzado cómodo y que no afecte el tartán para que lo conozcan. Y vuelvo a insistir, mira nada más, lo hagan suyo. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues aquí estamos viendo precisamente a Creugante que se está defendiendo del golpe ilícito que le da Damoceno. Y es entonces declarado vencedor ante los jueces de aquella época. No, hombre, excelente. Nada más son esculturas bellísimas que, bueno, han estado ahí más de 90 años, ¿no? Siguen tan vigentes como el pensamiento filosófico griego y romano y, bueno, forma parte de nuestra imagen. ¿Qué sigue con el estadio? ¿Cuál es el, en tu experiencia como arquitecto, como conocedor del propio inmueble, qué es lo que requiere el estadio para seguir vivo, vigente, útil y resguardado como un patrimonio? Bueno, yo, en mi opinión, el estadio está perfectamente en buenas condiciones, pero por supuesto que requiere mantenimiento, un mantenimiento permanente, una atención permanente y valorarlo sobre todo, tanto por las autoridades de gobierno como por la ciudadanía, porque este es un ejemplo maravilloso de arquitectura, de arte, de urbanismo y de construcción. Sí, no, es una gran riqueza patrimonial y que ha sido escenario de muchos momentos de la historia de la propia ciudad, ¿no? Era el punto en el que, como tú señalabas, iba a crecer una moderna jalapa con servicios, áreas deportivas, áreas para nadar, para hacer remo y para tener una vida en convivencia social de profesores, de trabajadores del servicio de gobierno y que se quedó en el anhelo porque los tiempos políticos fueron adversos. Sin embargo, es el sitio donde también nace la idea de la universidad, la universidad que el gobierno planteaba y que ahora corona justamente el campus original de la Universidad Veracruzana, que tardó muchos años hasta el 44, pero finalmente se logró el sueño de Jara, de Roland, de los estridentistas que también impulsaron. Y bueno, viendo esta imagen tan bella que tenemos, espléndida, que nos remonta a la ciudad y al estadio como el punto central, pues yo creo que sí tienes razón, tenemos que hacer un gran esfuerzo ciudadano. ¿Qué le dirías a los televidentes que nos están acompañando? Bueno, pues que lo visiten, que lo conozcan, que lo valoren, que contemplen realmente la belleza que tiene esta edificación y el contexto, el entorno donde se encuentra. Allí efectivamente, a un lado de él, se encuentra la Universidad Veracruzana, cuya configuración urbana fue trazada desde los mismos tiempos de don Modesto y del general Heriberto Jara. No, pues es un gran legado, amigos míos, el legado de una obra pública que es para el pueblo veracruzano. Y la invitación es también, en ese sentido, como ha dicho el arquitecto, pueblo y gobierno tienen que hacer una gran tarea para que cuando llegue el centenario, que no falta mucho, solo dos años, podamos celebrar ese primer centenario con un estadio bien rehabilitado, en las mejores condiciones y saludable para otros 100 años. Así es. Amigos míos, ha sido un placer estar con ustedes, Abraham. Muchísimas gracias. Nos falta mucho tema que platicar, pero seguiremos hablando del estadio. Muy bien, gracias. Te agradezco. No, gracias a ti. Y a ustedes, hasta la próxima. Gracias.